hola hola solo explicarles cómo hacer si no tienen bones no se preocupen solo hay que hacer un certificado firmado una declaración jurada firmada sencilla que diga hay fulanita de tal de under sign indicar su profesión o su trabajo based in indicar su ciudad de residencia indicar el país de residencia make an oath and say número uno de taito not have any bones y después simplemente colocar la fecha entonces sería algo así este la firma el nombre y la fecha y después pone su firma como un corriente fulanita de tal indica su profesión con su trabajo indica su teléfono en este caso whatsapp indica su correo electrónico indica la ciudad y el país de residencia y su página web si tiene y así todo está firmado y la pola guarda en las en word la guarda en le pone su firma la guarda en pdf y la sube documentos extras creo en la parte de los bonos no me acuerdo muy bien pero eso es suficiente si no tiene ningún modo sencillito